El festejo popular más importante de la región huasteca norte de San Luis Potosí, Las tradicionales fiestas de Santiago y Santa Ana engalanaron al municipio de Aquismón del 23 al 27 de julio de 2014, una fiesta llena de colorido y tradición, enmarcada por los bellísimos parajes de la región y cobijada por la calidez de sus habitantes. El desfile inaugural recorrió las principales arterias de la ciudad con una participación entusiasta de personas de todas las edades, felices por celebrar a Santiago Apóstol y Santa Ana, festejo centenario arraigado en la tradición popular. La ceremonia de apertura y coronación de la reina, presidida por el alcalde Víctor Hugo Martínez Guerrero en el Teatro del Pueblo, dio inicio a la algarabía popular que durante cinco días vivieron tierras aquismonenses. El misticismo y la religiosidad se hicieron presentes con la peregrinación que reunió al pueblo en torno a sus santos patronos. El rally de motocicletas promocionando los parajes aquismonenses reunió a un buen número de espectadores en la plaza principal de donde partió el contingente. La tradicional cabalgata, la más antigua en todo el estado, tuvo la participación de casi 3.000 jinetes provenientes de diferentes puntos del estado y de algunas entidades cercanas. Además, le dio un sabor muy especial a la fiesta y fue transmitida a nivel nacional en el programa Bridón del Canal Vandamax, conducido por Antonio Aldeco. El deporte nacional, la charrería, no podía faltar en un festejo con amplia vocación campirana, surgida de lo más profundo de sus raíces. Así, el coleadero, el gallo enterrado, el torneo de cintas y la presentación de las escaramuzas locales fueron todo un éxito. La presentación de artistas de primer nivel llevó alegría a los asistentes al Teatro del Pueblo, en eventos totalmente gratuitos. Carlos Eduardo Rico, Tigrillos, Saúl el Jaguar y Selva Negra hicieron las delicias de los aquismonenses. De esta forma, el gobierno de Víctor Hugo Martínez Guerrero refrendó su compromiso de gobernar de manera integral y para todos, manteniendo las tradiciones que forman parte de la vida y la historia de uno de los municipios más bellos del estado, Aquismón, San Luis Potosí. Nos vemos el año próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!